Saludos desde el estadio Urbano Caldeira, aquí en Brasil. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado Maldini. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para ti estar hoy aquí. ¡Le pone en juego el balón! ¡Buena, buena carrera por la derecha! Ahora busca a quién centrar. Entró colgado. Y despeza para evitarse problemas. ¡Lo intenta! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! Me parece que al entrenador no le ha gustado nada lo que acaba de ver. Ha estado muy desafortunado en esta jugada. Pero los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. ¡Vaya! Busca a los hombres de delante. ¡Uy, está! Prueba el pase al hueco con toda la intención Opta por jugarla más allá del centro del campo Carlos Escobar Veo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva Se han atascado muy pronto con el balón Y han acabado perdiéndola ahí ¡Y hoy llega el pase! Salió, va a ser saque de banda ¡Qué saque de banda! Los dos combinados han salido a por todas desde el principio Con ocasiones claras para ambos Bien, intenta buscar el centro Carlos Escobar Busca liarla en esa banda derecha La controla Huiza ¡Qué calidad! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte La desviza a través de la defensa Tiene espacio para tirar a puerta Aleja el peligro del área Y el balón sale volando por los aires Vamos Escobar Si acaban de sintonizarnos Les alegrará saber Que no hay goles todavía ¡Va a golpear! ¡Un poco desviado! Me parece que pecó de ambicioso Pero es verdad que no salió demasiado lejos al disparo ¡Qué buen balón a la banda! ¡Falta! La acción ha sido clara Pudo ser tarjeta A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía Disparo puerta ¡Gol! ¡No hay palabras para describir tanta belleza! ¡Un gol para enmarcar! ¡Increíble Carlos! ¡Increíble! ¡Qué era imposible detener ese disparo! Puso la pelota justo donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa ¡Increíble Carlos! 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 El partido prosigue con el 1-0 Han conseguido ponerse por delante por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área Nada es como darse de cabeza contra un muro La pelota traspasó la línea Ese balón no va a llegar a su destino Recibe el balón, a ver qué inventa ahora Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena Y juega en largo Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva La controla Huiza Desde ahí pueden llegar arriba Avanza con decisión Habría sido un gol espectacular Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo Fíjate lo que demuestra con esto Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador Y no le ha faltado mucho Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies Meten ese balón largo Víctor Saraje Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Balón centrado La defensa hace su trabajo El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Parecen algo negados de cara al gol pero están jugando bien Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás el marcador Estoy seguro de que aún podrán remontar Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador Guiza Busca con quien jugar para entrar en el área Otra vez se la lleva a Niván Carlos Escobar Buena posición para él Esa pérdida ha podido costarles muy cara A ver cómo plantean la jugada La defensa desbarata la ocasión Esta es buena El portero se lamenta pero de poco le sirve Ha sido gol Han demostrado tener ganas plomo sobre todo Y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya ¿Qué se puede decir ante eso? ¡Hasta que atrevería! ¡Hasta que atrevería! ¡Pasín! ¡Gracias! ¡Continuamos la retransmisión con empate en el marcador! Se han vuelto a meter de lleno en el partido, pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. ¡Balón raso al hueco! ¡Ocasión de disparo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al Luminoso! ¡Consiguen ponerse por delante en el marcador! ¡Gracias! ¡Gracias! Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! No les ha pasado nada de milagro Bonet Balón en largo Carlos Escobar ha estado impresionante en esa internada Y de acabar el gol estaríamos hablando del jugador del siglo Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso Pero también muy arreglada porque para marcar desde ahí es que es muy difícil La controla Huiza Intenta superar la defensa por bajo ¡Pof! Se la ganó por los pelos Gana Metro ¡Se va arriba! Huiza El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Y la juega al hueco! ¡Huiza! ¡Ahí va el centro! ¡Balón desviado! No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno Si hablamos de posesión lo están bordando Pero se necesita algo más para ganar Por ejemplo, atacar Bonet Ha avanzado mucho por la izquierda Pero le falta claramente apoyo Lanza un tiro raso Podría haber supuesto el empate Creo que se ha precipitado un poco Podría haber pensado en la jugada un poquito más Aunque te digo una cosa, es muy fácil hablar ¡Huiza! 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 ¡Qué paciencia! ¡Huiza sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área! ¡La controla Huiza! No tienen muchas opciones Pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación Como mucho, como mucho yo creo que les pueden quedar dos ocasiones Quizá tres Tendrán que seguir intentándolo hasta el final ¡Gran intento! ¡Eso está muy lejos! Le ha faltado precisión Pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Víctor Sarán ha jugado el balón entre líneas. ¡Eso es saque lateral! ¡Aquí está el pitido final! ¡El partido concluye! Es difícil pensar cómo han podido perder. La suerte les ha sido esquiva en los momentos decisivos del partido. Es que no se puede salir dormido al partido como hoy. No se puede salir dormido. Van a tener que solucionarlo pronto, antes de que esto vaya a ser por un partido tras otro. ¡Hemos llegado al final del partido! No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha. Gracias Julio por acompañarnos.